Surge Lady COVID por escándalo de mujer en vuelo de Cancún. Te saluda Karina Zambrano y te presento Notas locas, curiosas e increíbles. Los pasajeros de un vuelo comercial que pretendía despegar del aeropuerto de Cancún, México, vivieron momentos de estrés y desesperación por el actual de una pasajera que fue bautizada como Lady COVID. La mujer, en aparente estado de ebriedad, se levantaba de su asiento en reproche a una de las sobrecargos que le daba indicaciones de seguridad e higiene ante la emergencia sanitaria. Lady COVID comienza a insultar a la tripulación y a los pasajeros y aunque en un principio hubo risas, en un instante la situación se tornó más tensa cuando la mujer se quitó el cubrebocas. Mientras vociferaba, también grabó su espectáculo con su teléfono. Al igual que el resto de los pasajeros que luego lo publicaron en redes sociales con la etiqueta Hashtag Lady COVID. ¡Regreso pronto! Con más notas locas, curiosas e increíbles.